Es el minuto del año en que invernistas y veranistas discuten cada uno con su postura. A pocas horas de que comience el horario de verano, ¿de qué equipo es usted? El de verano. ¿Por qué? Porque se oscurece más tarde, podemos hacer más actividades en la tarde. Los dos me acomodan, no tengo problema. La verdad que no tengo problema en cuanto al horario, porque para mí, yo sigo la misma rutina de siempre. Las horas no me incomodan. Para nada, para nada, para nada. Prefiero el horario de verano porque así se aprovecha más la familia en la casa. Entonces, ya todos los trabajadores llegan tarde a su hogar y no tienen ni siquiera un minuto para poder descansar y aprovechar de estar con su familia. El primer día sí es como más complicado porque uno se tiene que acomodarse. Es como que te quitan una hora. Lo cierto es que a la medianoche de este sábado los relojes se adelantarán una hora. Una medida que entrega más luz en las tardes y menos luminosidad durante las mañanas. Algo que según los especialistas tiene un impacto negativo en nuestro organismo. Lo más saludable sería que nos quedáramos en un horario fijo que nos permita a nuestro reloj biológico interno mantenerse sincronizado. Y el mejor horario, la verdad, es que es el horario de invierno. El problema es que volvemos a despertar a oscuras y el cerebro necesita luz para poder despertar. El debate se reactiva cada vez que hay un cambio horario. Son pocos los países que tienen estos cambios estacionales. El horario de verano, por ejemplo, hará que Arica tenga una diferencia de dos horas con Tacna, una ciudad que está solo a 58 kilómetros de distancia. De hecho, Arica y Londres están a 10.000 kilómetros y tendrán una diferencia de tres horas. Lo que más preocupa a los detractores de este horario son las consecuencias para nuestra salud. Lo que nosotros estamos planteando es que hagamos una transición. Primero tener un solo horario y tener durante un tiempo, un año, el Greenwich menos 4 y luego ir efectivamente al horario que corresponde a Chile, que es Greenwich menos 5. El senador Guido Girardi solicitó al gobierno que ponga suma urgencia y patrocine este proyecto de ley que propone establecer el horario de invierno como único. Un pedido al que se suman científicos que advierten el impacto negativo de cambiar la hora para los niños, adolescentes y personas con trastornos del sueño. Y no son los únicos efectos. Que también afecta a nuestra biología y en esta época pandémica es importante decir que afecta a nuestro sistema inmune. Nuestra capacidad para pelear una infección y también nuestra respuesta a las vacunas. Ese cambio está asociado a un aumento en los infartos los primeros dos días, sobre todo el lunes, ya por sobre el nivel que ocurre normalmente en la población. Una discusión que se reactiva dos veces cada año. Todo indica que este 2021 el cambio al horario de verano se concretará de todas formas. El cuerpo podría tardar entre dos y tres días en acostumbrarse. La recomendación es no cambiar las rutinas y preocuparse de mantener una buena higiene del sueño, al menos para que el cambio lo afecte lo menos posible.